Hola amigos, soy René Corado, soy un migrante guatemalteco que llegó a los Estados Unidos con sexto grado de primaria, ahora soy el gerente del museo de aves de camarillo, un museo que tiene la colección de huevos de aves más grande del mundo, un millón y medio de huevos de aves, también soy el escritor del libro Ilustrador y las aventuras de René Corado Ilustrador, soy biólogo y pues ahora les estoy pues pidiendo diciendo de que ya pueden adquirir a sus libros Ilustrador que fue un best seller y las aventuras de René Corado que es un libro bilingüe que pues tiene unos dibujos lindísimos y lo pueden pedir en mis páginas de facebook de René Corado o la fundación a El Ilustrador o también pueden ir a mi página de El Ilustrador Foundation porque también tengo una fundación que ayuda a educar a niños de bajos recursos en Guatemala, parte de las ventas de estos dos libros se van para esa fundación, así de que espero pues a recibir sus pedidos de los libros, muchas gracias por su ayuda. Amigos, para lograr los sueños hay que tocar la puerta porque si no tocamos la puerta no van a saber de que estamos del otro lado, lo único que le pueden decir es no, yo cuando era niño ilustrador oía no más de 100 veces diarias, quiere que le guste los zapatos no, quiere que le lave su carro no, quiere comprar el periódico no, así es de que lo único que les puede decir es no, pero ustedes pueden decir que sí, así es de que a luchar por los sueños, a empezar hoy mismo, hoy es el día para empezar a trabajar por nuestros sueños.